Muy bien, yo vendía, mantenía a mis tres hijos, a Jessica, a Jessiquita y a Jessicota de Grande, los tres hijos míos, vendiendo aguacate en la playa, pero vino un señor que es pastor y me está haciendo un llamado, yo creo más en Dios, que hasta en mi propia madre, y él me dijo, Johnny, Johnny, vamos para la iglesia que Dios te va a transformar, pastor, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero como dejo mi amor ya te solo, solo en la playa, y él me dijo, yo te prometo, yo te prometo que Dios se va a quedar pegando con la aguacate, pegando con la aguacate, pegando con la aguacate, y como yo sé que Dios es fuerte, y como yo sé que Dios es fuerte, a Tomasilla le puse a la playa, a Dios para que se sienta con la aguacate, y como yo sé que Dios es fuerte, y como yo sé que Dios es fuerte, a Tomasilla le puse a la playa, a Dios para que se sienta con la aguacate, y me fui para la iglesia, y hermano y cuando estamos allá en la iglesia, que es el señor que es el micrófono, el micrófono es el primero que me dice, y hermano y cuando estamos allá en la iglesia, y ... y ... ... Gracias por ver el video.